Muy bien, ha visto veces un intelectual sacerdote, una gente que hizo muchísimo a Veracruz, que hizo mucho por Veracruz, que trabajó por los jóvenes, que estuvo muy cerca de la universidad y en lo personal yo le aprecio que en momentos difíciles de mi vida siempre tuve su cercanía, su cariño, su afecto, su consejo. Lo lamento, lamento muchísimo su muerte, lo lamento con amigos, lo lamento con personas cercanas a él, pero también como Veracruz, Veracruz pierde a un hombre extraordinario, siempre vamos a tener muy presente al pueblo de Silvio. Oye, ya una semana de que se tome la protesta, protocolos de seguridad para la toma de protesta en sí, para este evento. Yo voy al Congreso y el Congreso tiene a su cargo la organización de la protesta. ¿Cómo va el cambio de transición a las dependencias, señor? Se va llevando a cabo normalmente. En el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la violencia contra las mujeres, que dice el gobernador, ¿qué es su mensaje? Bueno, hoy por la mañana emitió un mensaje y lo reitero. En Veracruz hay un problema grave de violencia contra las mujeres, un problema que se desatendió como todo. Tuvo que emitirse una alerta muy recientemente para que el gobierno tome medidas extraordinarias para proteger a las mujeres. Este gobierno está a punto de salir. Yo ya he dado instrucciones a las personas que están a cargo de las áreas de seguridad para que tomen conocimiento de esta alerta y empiecen a tomar las decisiones de tal manera que a partir del día 1 de diciembre estén instrumentadas, estén en marcha y evitemos esto que es realmente gravísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el Congreso está pidiendo, bueno, dice que van a hacer una comisión para evaluar cómo está la deuda de Veracruz, pero además dice que van a pedir una prórroga para que los hombres de diciembre en los 2.500 millones de pesos se suben en el pará de intereses. ¿Cómo ve esta situación? ¿Se lo podrá? Nosotros tenemos una reunión la próxima semana con el secretario de Gobernación, con el secretario de Hacienda para hacer un análisis del problema estructural que nos hicieron de Veracruz, no solo del tema inmediato de sueldos, de prestaciones decembrinas, sino hacer un análisis de todo el problema estructural. Tendremos una reunión probablemente lunes o martes, estoy en espera de que se confirme y posteriormente yo daré una opinión al respecto. Escuché la opinión del Congreso, aprecio que el Congreso esté preocupado por esta situación y que en el Congreso se planteen con toda libertad, como será de ahora en adelante, las posiciones de los distintos grupos, seré respetuoso de ellas, pero mi opinión la daré una vez que se haya llevado a cabo la reunión con el secretario de Hacienda y con el secretario de Gobernación. Muchas gracias, tengan buen día.